La última película de Ariaster, Bo tiene miedo, es una de las propuestas más complejas de este año. Tras sus tres horas de duración, lo más probable es salir del cine totalmente noqueado intentando averiguar qué acaba de pasar o qué significado le podemos atribuir a las imágenes tan sugestivas que intenta crear su director. En este vídeo voy a dar mi interpretación para darle un sentido a todo lo que sucede en la película, pero está claro que su carácter tan críptico da pie a otras muchas interpretaciones. Déjamela tuya en los comentarios. Por supuesto, este vídeo va con spoiler, así que mírate la peli y luego vuelve. O mírate el vídeo de todas maneras, realmente, haz lo que quieras. Tras el prólogo, donde asistimos al nacimiento de Bo, comienza la película con el primer llanto de nuestro protagonista haciendo honor al título. En la primera secuencia tenemos a Bo, interpretado por Joaquin Phoenix, asistiendo a la consulta de su terapeuta. Aquí comprendemos que Bo es un personaje con claros problemas mentales y trastornos psicológicos, siendo la relación con su madre la piedra angular de todos estos problemas. En lo más profundo de Bo, este desea la muerte de su madre, a pesar de que según él le tiene aprecio, lo cual le provoca una gran culpabilidad, sentimientos que pueden convivir aunque sean contradictorios como según le explica su terapeuta. Bo tiene que ir a visitarla por el aniversario de la muerte de su padre, el cual jamás llegó a conocer, lo que le genera una gran ansiedad. Su terapeuta le receta un medicamento que solo se puede tomar con agua y si no se hace, puede tener graves consecuencias. Bo, minutos después, se toma el medicamento sin agua y lo que vemos el resto de la película es una tremenda paranoia psicodélica provocada por el fármaco. Fin. Conclusión. Nah, es broma. Cuando salimos de la consulta podemos observar que la realidad que presentaría Aster está muy lejos de un tono realista. Todo es un hipérbole, una exageración metaforizada del subcociente del propio Bo. En la sociedad que percibe Bo reina el salvajismo y la delincuencia, las noticias son disparatadas y la policía es inútil e incompetente, aunque eso último es un poco más realista. Pero esto solo sucede en su mente, algo que podemos comprobar cuando al entrar en una tienda, en frente de su piso, todo es normal menos su comportamiento. Bo también sufre agorafobia y el único lugar donde puede sentirse a salvo es su casa. Su casa no deja de ser su propia mente en una zona de confort, evitando y dejando todos sus males en el exterior, porque Bo tiene miedo y es un completo cobarde. La ansiedad que le genera visitar a su madre se traduce en la perturbación de su espacio. Con una araña venenosa rondando por su casa, un vecino molesto con él sin ningún motivo. Bo no quiere visitar a su madre y justo cuando va a salir de casa se da cuenta de que le han robado las llaves que había dejado en la misma puerta cuando iba a recoger una última cosa. Se lo comunica a su madre pero reacciona sin empatía ninguna y esta crisis le lleva a tomarse la medicación y, vaya por Dios, han cortado el agua del edificio. Cuando decide salir a por agua, todas las personas delictivas y salvajes que vivían alrededor de su edificio se cuelan en su casa. Todos los traumas y miedos de Bo invaden el único lugar tranquilo del que disponía. Cuando consigue volver a entrar, todo está patas arriba. Y si bien lo que sucedía en la película no tenía que tomarse de forma literal, es a partir de aquí con los efectos del mal uso de las pastillas que comienza un odisea hacia lo más oscuro de su subconsciente. Bo es un personaje pasivo que jamás tomará una decisión hasta el final de la película y se verá a merced de las circunstancias. Cuando recibe la llamada del fallecimiento de su madre, tan solo es una expresión de su propio deseo. Esto se hace más evidente cuando, minutos después, con Bo relajándose tomándose una ducha, se encuentra con uno de los delincuentes en lo alto de su techo en forma de lámpara y con la mencionada araña de su edificio posándose en su cabeza, lo que provoca que se precipite contra Bo. Curiosamente, había sido informado de que su madre había muerto cuando una lámpara de araña se cayó sobre su cabeza. Tras esto, sale corriendo, desnudo, y acaba siendo atropellado y apuñalado, un dos por uno. Aquí finaliza el primer acto y tenemos todos los temas de los que hablará Ari Aster en la película. La culpabilidad crónica respecto a la relación con su madre, el deseo de su muerte, el resentimiento por no conocer a su padre, la cobardía y el miedo extremo del personaje representado en la agresividad de su entorno y la frustración sexual, tema que se desarrollará más adelante pero que tenemos anunciado con el delincuente más peligroso de su barrio, un hombre desnudo que además es el que la apuñala. Tras una hora de película, por fin tenemos al personaje persiguiendo un objetivo, asistir a tiempo al funeral de su madre, pero su pasividad le llevará a que apenas tome decisiones al respecto. Uno de los deseos de Bo se cumple, despertarse con una familia normal en la que le apoya y recibe afecto. Aunque claro, las cosas no son tan fáciles porque por supuesto esta familia está bastante desequilibrada y son unos yonkis de las pastillas. Supongo que aquí Ari Aster quería representar uno de los deseos de la infancia de Bo a la par que realizaba una crítica al ideal de familia estadounidense. La cuestión es que tras mucha pintura azul, Bo acaba huyendo. Huir es la única forma que Bo conoce de solucionar sus problemas. Cuando se adentra en el bosque llega una comunidad de actores huérfanos. Así es como se siente Bo a pesar de tener madre, huérfano. Aquí es cuando conocemos más de su pasado donde podemos destacar varias cosas. Un sueño recurrente donde un joven Bo se enfrenta a su madre en tercera persona para conocer el pasado de su padre, el mismo que murió en el momento de su concepción, siendo la primera vez que eyaculaba por una especie de enfermedad congénita y su primer y único amor, Ellen Bray, chica a la que promete esperar. Cuando observa la obra de teatro imagina la vida que no pudo tener y uno de sus mayores deseos cuando esta finaliza, conocer a su padre. Pero en esta película todo le va a salir mal a Bo y aparece el militar traumado pegando tiros para mandarlo todo al carajo. Bo vuelve a huir y por fin llega a la casa de su madre para presentar sus respetos ante su cuerpo. Y aunque pareciera complicado, es en el tercer acto donde todo se vuelve más bizarro. Bo se reencuentra con su amor de la infancia y aún presa del pánico porque piensa que va a morir tras eyacular, tienen sexo en la cama de su madre, para culminar la relación freudiana entre ambos. Bo no muere tras acabar el trabajo, aunque sí Ellen, cosa que me pareció un poco gratuita y para quitarse al personaje en medio, pero bueno, sigamos. Esto significaría que Bo ha vivido reprimido toda su vida en base a las mentiras de su madre. Y sorpresa, su madre está viva. Resulta que todo fue un plan orquestado por su madre con el objetivo de ver cuál era el amor que le procesaba su hijo, considerándolo un completo desagradecido y viéndose decepcionada por el concepto de maternidad que tenía. Aquí la película parece que optaba por un giro de guión al estilo show de Truman, adquiriendo una explicación literal a todos los bizarros personajes que nos hemos ido encontrando, cosa que es mucho menos interesante. Por suerte, no es así y llegamos al último gran giro de guión de la película. Bo por fin se enfrenta a su madre y le pide explicaciones sobre su padre, y esta le revela que el chico del sueño no era él, sino su hermano gemelo el cual se encuentra encerrado en el ático. Parece sacado directamente de cierto episodio de los Simpsons. Pero eso no es lo más sorprendente, sino que su padre también estaba encerrado allí y se trataba de nada más y nada menos que una especie de nepe gigante con vida propia. Vale, a ver. A pesar del amago de la película de que todo lo que está pasando es un plan de su madre, realmente seguimos hurgando cada vez más en la psique de Bo. Si alguna vez fue valiente, Bo, como para enfrentarse a su madre, es taleco y vio aún más, encerrando a ese pequeño Bo valiente en un ático oscuro del que no saldrá jamás, siendo el Bo adulto un completo cobarde. Lo de que su padre también esté encerrado en ese sótano y que sea un nepe gigante nos habla de la represión sexual que ha sufrido Bo por el miedo a eyacular y la visión que tenía de su padre, un hombre incapaz de tener sexo al igual que él. Tras esto, Bo toma la primera decisión activa en toda la película, estrangular a su madre y cumplir su deseo de verla muerta. Huye en una barca y en la noche parece haber encontrado la paz, pero ni mucho menos. A pesar de todas las revelaciones, Bo se sigue sintiendo culpable por todo. En medio del lago aparece una especie de juicio donde su madre le acusa por ser, a sus ojos, un mal hijo. Un abogado chupa sangre de parte de su madre le destroza, mientras que el de Bo es un completo inútil que además acaba estampado contra una roca, algo que además parece que le gusta al director. Bo jamás dejará de sentirse culpable y finalmente muere ahogado en el lago ante la expectación impasible del público. Vamos, que toda la película se trata de un viaje hacia lo más oscuro de la mente de nuestro protagonista. En mi opinión se trata de una película demasiado redundante, que gira en tono a las mismas ideas desde el principio, lo que no parece justificar sus tres horas y el personaje no presenta ningún desarrollo desde el principio hasta el final. Está condenado desde el principio, por lo que la medicación que parece iniciar los acontecimientos no adquiere una mayor importancia. Si es capaz de lograr una inversión a través de las imágenes tan extremas que propone Ari Aster, se convierte en una película interesante, pero realmente el corpus dramático no es tan profundo como así lo quiere plantear la puesta en escena del director. Conclusión plainelo y puesta en escena del chill ¡Suscríbete al canal!